Sigue subiendo Vamos, Nate No veo Por aquí, son ellos ¡Se viene abajo todo esto! ¡Nate, ahí arriba! ¡Hay una escalera! ¡Vamos! ¡Vamos, Sully! ¡Aguanta! ¡Mierda! ¡Venga! ¡Dios mío! ¡Toda la torre se derrumba! ¡Torre! ¡Venga! ¡Sigue corriendo, Sully! ¡Mierda! ¡Venga! ¡Qué ramba! ¡Ha faltado poco! ¿Estás bien? Sí, claro Como nunca Oye, espera un segundo Como siempre, te olvidas De que te saco 25 años Venga, Sully Si estás como un toro ¿A qué viene Tanta prisa? ¿Creen que estamos ahí? Pues casi aciertan Deja que te diga Que estoy un poco perdido Recuérdame Por qué estamos aquí No, no, no Si vas a soltarme el discursito De soy demasiado viejo para esto Ahórramelo Nate, estos tipos Van bastante en serio Ya, ¿y qué? ¿A estas alturas te vas a render? Nadie ha dicho aquí Que se vaya a rendir Entonces deja de actuar Como si fueras a morir ¿Vale? Escucha, chico Llevo protegiéndote 20 años No voy a marcharme A ningún sitio Es evidente Solo quiero asegurarme De que hacemos esto Por una buena razón No puedes planteártelo Como una cuestión de orgullo Te vuelve temerario Yo no te he enseñado A ser así Conseguirás que te maten Ay, mierda Digo Al final nos matarán A todos Oh no ¿Qué? Cater y Chloe Surin si nos seguían Seguro que nos seguían También a ellos Tenemos que avisarlos Y llegar a Siria pitando Espero que recuerdes Donde dejamos el coche Porque yo estoy Totalmente perdido Maldición Aún no puedo contactar con ellos Está claro que hay algo Que no va bien ¿Cuánto falta para que abran? Dentro de unas horas Llegarán los autobuses turísticos Pues hay que darse prisa La cadena está rota En fin Ya sabemos que no somos los primeros Bueno, mientras Marlo y Talbot Nos crean muertos Contamos con el factor sorpresa Hay que aprovecharlo Sí Así que nos colamos Y vemos dónde tienen A Chloe y a Cater Sí, es que los tienen La botella me dio llena Solo digo que esa gente No es de la que suele hacer rehenes Oye, si no te importa Pongámonos en lo mejor, ¿vale? Rescatamos a Chloe y a Cater Y salimos de aquí Sin hacer ni un ruido Sí, claro Sin hacer ni un ruido Podría pasar Por aquí arriba Ve a ver Yo espero aquí No te muevas Vale, Sully No hay nadie ¡Arriba! 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 Oye, ayúdame con esta puerta. Eh, no sabemos qué hay al otro lado de esa puerta. Eh, tienes razón. Subiré y daré un rodeo. Te aviso si todo va bien. Vale. ¿Estás bien? Sí. Por los pelos. Por los pelos. ¡No veo! ¡Mierda! ¿Ya? ¡Mierda! ¡Te tengo! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasa? ¡Venga! ¡Despejado! ¿Qué diablos estás haciendo? Esto... lo normal. Ayúdame con esto. ¡Vamos! ¡Por aquí! Habrá que darse prisa. Sully, aquí. Bien atrás. ¡Vamos! ¡Vamos! Bájame. ¿Algo ahí abajo? Dame un segundo. Lo comprobaré. ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!